Música Solo Dios sabe cuánto te quiero, Él sí sabe lo que por ti siento Aunque a veces no te lo demuestro, pero yo voy a cambiarte lo prometo Reconozco que a veces te hago sufrir, y por mi culpa has tenido que llorar Pero hoy por medio de esta canción, he venido a decirte perdóname mi amor Pero hoy por medio de esta canción, he venido a decirte perdóname mi amor Mi amado Jesús, mi corazón rebosa de gratitud, por esta salvación tan grande que me has regalado Y por tan preciosa esposa que me diste, gracias mi Señor, gracias A mi amado Jesús le doy las gracias, porque hoy cumplimos siete años Siete años de tenerte a mi lado, haciéndome feliz como yo había soñado Siete años de tenerte a mi lado, haciéndome feliz como yo había soñado Reconozco que a veces te hago sufrir, y por mi culpa has tenido que llorar Pero hoy por medio de esta canción, he venido a decirte perdóname mi amor Perdóname mi amor